Lleva fuso de gas ¿Quieres ver el gas? ¿Y el tropicato de qué? ¿Ya vendió? Ah, no hombre, nadie lo quiere No lo quiere Porque lleva fuga Entonces, ¿cuál es el que lleva fuga? ¿El chelanes o el tropicato? El chelanes Ah, ese Yo no sé cuál es el de que gana la fuga No sabe ¿De qué sale por detrás de la llave? Por el café, le va saliendo por la bácula ¿Ella nueva moto para usted? No, ese es el cuñado Ah, el cuñado, ¿eh? Sí, el cuñado, yo Ah, ok, ok, ok ¿Este sí me ayuda a dar el cuñado? Así dice ella Ahí no depende de usted, va usted Ahí depende de ella, va usted Pues claro No, hombre, él es como orimba Es lo que no lo mostré Y esto está chulado, va a andar repartiendo gas Ajá Está de toque porque esto lo terreno va Ah, no te quería ayudar, fuga Me meto en terreno pangoso Ajá Es cierto Ay, la de chiri es esa Esa es pareja, la de chiri ¿Por qué no compran una de estas usted, Nano? O sea, la suya también Una de las, la compran mejor para andar para arriba y para abajo en las montañas Ah, en invierno, va En invierno son buenas Esa es la de chiri, la de chiri es así, de mi cliente Ay, se vende Ay, se vende, venano Ay, porque no la compran un chiri, pues Ah No necesita, ahorita, va Cabal Cabal Y en cuándo la venden esa Para andar a la playa, pa Cuando andar a la playa sirven esa, pa Sí 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 Sí, bien que sí Ay, yo todavía no lo creo Es que dan ganas, va Pero te voy a odiar para toda la vida Ajá, cabal ¿Pero te digo? Pero tanto así, men Obvio, va, obvio Más, ¿quiénes? 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 Paila, pero ¡Uy! ¡Habone así! Amaro, muchas ¿No? Pasillo de honor, pasillo de honor Yo, papiso Pelo, dispermiso Más, espérate, la espérate Péjale, espérate, eh Pérfurato Ah Pájale Pala ¡Métele! 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 ¡Métele, turbo! ¡Métele, turbo! ¡Vamos, pa ¡Métele, turbo! Es que el que anda con él Porque tiene valor Es porque lo tiene bien puesto Mírelo Y andando con bichitos Ahí Y el pollo paniqueado Qué barbaridad Eso sí le pone turbo Eso sí le gusta a usted Es lo que le gusta a usted Julito Pero mire por no haberle puesto turbo Mire lo que pasó Sí, vaya con lo que la naturaleza da Ya no se puede luchar Por lo que le jodió Es muy alta No la cansa No la cansa Ahí también Son más bajitas De verdad Más bajitas Yo la estuve escuchando Es muy alta Son estros bajitas Pero si la cansan Sí, Juan Como eso Tú estás tirando Más o menos Ah, bueno Ahí baja bastante Ahorita va bien baja Sí Por si a veces Pero así Así nos mando A la casa Ah, es cierto No se la puede llevar Ah, reto No, no Como quien dice que no puede Cómo no va a poder Aunque esté chiquito Le juro que está Vaya A ver Que se puede Y esto que le falta Es el pezor Y atrás Va, Miki Jajaja Es que dice que esta está grande No, que me gusta la nana Es que no puedo dormir Pero con el loco No me gusta A mí me gusta No, pero con la adrenalina Con la adrenalina Me gusta Con la adrenalina Mire, nadie Que recuerda Detrás de esta escuelita Esta ni una ¿Qué hay así? No, porque allá Ya trabajaba, pero aquí Aquí venía Aquí venía Aquí estudiaba ella En el chalet Pues sí En el chalet Nada más hablábamos En la rapa Fue en un chalet ¿No era entonces aquí adentro? No, aquí venía Ah, yo todavía pienso Que aquí era Aquí solo se vino a despedir de mí Una vez que supuestamente Se iba a ir Y ya no iba a venir A trabajar Y usted estaba en clase Y me vino a dar un abrazo No, estábamos En recreo Eso fueron como a las 12 Ah, ok Porque era día de pago Era día de pago Entonces se iban a ir Antes de entrar a la Pero sí Siempre volvió Él Ah, ok O sea, se despidió de mí Esa vez Pero siempre volvió Ya la próxima vez No se pudo Porque Sí, hubo Ah, entonces Por eso La segunda vez No se despidió Entonces La que se fue Para siempre Ajá Y por eso Es que usted Canta la canción Te fuiste Sin siquiera Despedirte Por eso ¿Eva usted? No No, no tan No, se va a mirar Simplemente No, pero está Si está Desconectado ya Como lo han dejado Sí, está bonita Ajá Obviamente No, hay gran diferencia Mire, ve Trabajaron bien Sí, se nota que sí Obviamente Todo esto ¿Era iba a sleitar? ¡Esperate! usted dijo y fue muy claro en lo que dijo allá en la ramada era otra cosa aquí nada más hablaban por dios o fuego a todos los animales porque mi querido va a que nada ya era yo dije que en la ramada y allí en la escuela nada más que puedes pedir de mí y fue pero así fue en la ramada era la habladita y en la escuela que sólo platicar solo un simple comentario dijo la emily a la explosión hola amigos fue la chiquita antena muchachos o sea que aquí un puesto de internet de satélite pero no es tan buena la cosa imagina que fuera la tecnología que todo lo que usted piensa más que todo hola no le pegaste pero jugando con él lo que sí que probemos otra vez probemos que yo nunca he visto un caballo nunca nunca he visto un caballo una yegua no solo a mickey no se acuerda a wendy ah ya está a la casa yo le tengo más miedo a esto que es de las vacas a ver que están locos los caballos y esto para tarde en solo Camarón, nunca me vio a mí con las vacas de mi tío, de mi tío Foncho antes, una vez yo la fui a dejar y allá pegando de tantos archivos, me di una patada en la panza y un tirado ahí y nadie por mí camarada. ¿Usted solo? Sí, yo solo, y las vacas se fueron adelante y yo no podía respirar, como a los 15 minutos ya me fui pasando y fui a buscar la vaca. ¿Y no le hubiera una costilla a la quebra ahí? Sí, pero me hubiera desmayado, así no muera. Ajá, porque en el sueldo se hubiera callado. ¡Ay, ay, 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 viene! ¡Uy, se sabe que pasa que la llego allá! ¿Pero quién se confundió con quién? ¡Usted sabe que dejó los nervios, así, abajo, desaholado! ¡A la mediana igual a chica! ¿Ves que viene el pelo? El pelo de la chica y parece el pelo de yegua, mire. Una cola de yegua, mire, está bien. No, lo que pasa es que me tocó y pensé que era el caballo. Se parecen a estos, pero en el color a nadie les parecen. Ajá, en el color sí le parecen a nadie. En el pelo también, miren, ve. Ajá, debieras el pelo también. Ajá, pero es que está muy corta esta cola de caballo de yegua, quiero decir. Ajá, pues el mío va a ir a la Jessica. Ajá, pero es que es la coluna. Un abata por coluna. ¡Ay, no! No te acerquen a Yelly. Sí, 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 un sabe que ahí lo puede tancar. No, 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 no. No, sí, una patada. ¿Sí, ustedes no me refugé? No, sí. Así me hizo usted, mire, ve. Ah, qué hora usted. No, chiqui, no pase ahí, chiqui, porque, pues sí. Mire que... ¿No le gustan? ¿No lo vamos a bajar? Sí le gustan. Yo también. ¿Y ese lo monta? ¿Ah? ¿Ese lo monta? Ese le monta. Yo quiero montar uno. Yo quiero montar uno. Pero mire usted, ¿y por qué tiene un caballo así tan bravo? Y supuestamente tienen que ser mancitos. Es que el montón de gente así... ¿Lo pone nerviosa? Ajá. Ay, quiero ver. Seguramente. Pero aquí yo no le hice nada, nada más le pego una enalcada, mira. ¿160, va? ¿Eso fue todo? ¿Ah? ¿Eso fue todo? Y yo no puedo salir a comprar gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Huela! ¿Te vas a dar riata y a caballa, vos? La Jessica me dio rica. ¿Te vas a dar riata y a caballa, vos? ¿Qué? 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 No seas así conmigo, fíjate que yo soy bien, buena gente. No jugues con... Si el animal me paga en dos patas. ¿No jugues con juego, Nayeli? Si el animal te ha apagado una patada, te va a dar... No, estoy lejos de él, estoy lejos. Fuerte puede tener esto, ya le llegamos al hospital. ¿Veniste? Nosotros al cerco, lo al cerco. ¿Este es Julio? ¿Por qué se llama mansador de caballos, ve? ¡Ah, no! ¡Pues sí! ¡Sí! ¿Perdón, Julio? No, cuando estaba pequeño, montaba una patada. Y a la grande también. ¿De grande? Ese animal no es chúcaro. ¿Qué es chúcaro? Es que nervioso está, como dice la chiquiva. A ellos no les gusta que les toquen las nalgas. ¿No les gusta? ¡No, hombre! ¡Pela! ¡Ah, me lo siento vos por tocarte lo prohibido! Vale, desquítate, toquen las nalgas. ¡Ah, va! Pero ahí va, no me despienes, no me descone. ¡Sí, eh, mirá! ¡Ella! ¡Casi le llega, pa! ¡Ajá, cabal! ¡Ella, quizás él, eh! ¡No, jugué! ¡Me gusta! ¡Pobrecito el animal! ¡Veniste, me voy a subir! ¡No, no, no, no! ¡No, es asinópolos! ¡Los tampoco jugué tan así! Cuando ve la cosa seria, ¿qué quiere correr o va a creer? ¡Pero no cosas así, va! ¡Cabal! ¡No, pero él anda a Mickey en el lomo y en la camota! ¡Ah, está muy bien! ¡Es que quiero montarlo! ¡Vaya, pues, montaste! ¡Ah, montaste ahí encima! ¡Ah, está preñada! ¡Es que sí le viene a la gran panzota, va! ¡Está embarazado! ¡Pero que no dicen que es varón embarazado! ¡Ella es hembra! ¡Es yegua, hija, cuando he visto una yegua, varón! ¡Ella es hembra! ¡Bueno, sí existe eso! ¡Ah, Mickey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, mira, deja ver el Junior! ¡No, sí, sí, sí! ¡Ella, te va a huichar, Mickey! ¡Pero cuidado aquí con la caballa! ¡Puede que ese caballa a mí me tiene odio! ¡Caballa llamo usted! ¡Ah, no! ¡Llego! ¡Llego! ¿Y Mickey cómo la podemos decir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No definido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, Mickey, no definido!